¿En relatividad especial es correcto decir para un fotón que el tiempo no corre o no existe? No, no es correcto, porque el problema es que un fotón no es un sistema de referencia en el que puedas poner un reloj. Un fotón es un fotón. Entonces, el fotón, digamos, es el caso límite y no es el fotón. Es un sistema de referencia que se mueva a la velocidad de la luz, es un caso límite que no se puede dar en ningún caso. Entonces, como caso límite, pues podrías decir en ese límite el tiempo no correría, pero no existen sistemas de referencia en lo que eso ocurra. Lo que sí existen es sistemas de referencia que con respecto a uno que esté parado, el tiempo pueda correr arbitrariamente lento, tan lento como quieras. Pero llegar a pararse, no, porque no hay sistemas de referencia que se puedan montar en los fotones. Y sobre todo porque no puedes montar un reloj. Con fotones no puedes construir un reloj, porque un reloj es un sistema que hace tic-tac. Tiene dos objetos, tienen que ser con masa, y un fotón que se mueve de un objeto al otro y hace tic-tac, tic-tac. Pero si tienes dos fotones, los dos fotones se mueven uno delante del otro siempre, alejándose, es imposible que choquen. Si chocan es que uno de los dos no es un fotón. Entonces, puedes meter un medio material por medio, entonces ya el fotón no es un fotón, es un fotón efectivo. En un cristal no lineal tú puedes simular que fotones interaccione, puedes construir un reloj en un cristal no lineal, pero eso ya no es un fotón, ¿vale? Eso es, entre comillas, un fotón. Un fotón, entre comillas, en óptica no lineal los fotones no existen. Existen cosas que llamamos fotones porque nos gusta aplicar las técnicas de diagrama de teoría cuántica de Campos en óptica no lineal. Pero el concepto de fotón no es un fotón verdadero. Sí, y claro, de hecho, esos, creo que se llaman plasmones, ¿no? Los fotones interaccionando con un medio material no se mueven a C, con lo que efectivamente puedes hacer un sistema de referencia que se mueva a la misma velocidad que ellos, se mueven más lentos. Sí, el plasmón polaritón, el plasmón es la onda de electrones provocada por la incidencia del campo electromagnético. El polaritón es la onda electromagnética acoplada al campo de electrones. Y tú puedes acoplar, sobre todo en superficie, ¿no? Se llaman surface plasma polaritón o surface polaritón plasmón, creo que es plasmón polaritón. Entonces, en la superficie de un medio material, tú puedes acoplar las ondas de electrones con un campo electromagnético incidente y entonces puedes guiar la luz incidente sobre la superficie a hacer cosas. Por supuesto, los plasmones o polaritones tienen unas enormes pérdidas porque parte de esa luz no entra bien en la superficie y entonces dura muy poca cantidad de tiempo. Pero es suficiente para hacer cosas. Tú puedes hacer cierta computación completamente óptica en el polaritón, aprovechando los plasmones en el material, o al revés, puedes hacer una conversión optoelectrónica incidiendo con los polaritones y acoplándolo a plasmones que te hagan en una cantidad de tiempo muy pequeña, pierden rápidamente amplitud, pero como muchas veces esto lo haces en dispositivos de lógica integrada, es decir, un chip que trabaja a nivel óptico, pues las distancias que se mueven son muchas veces incluso por debajo de la longitud de onda de la luz, con lo que puedes hacer mucho procesamiento por debajo de la longitud de onda de la luz y, por lo tanto, completamente óptico, aprovechando ese tipo de tecnología que no te permitiría, por ejemplo, lo que es una comunicación por fibra óptica, ¿vale? Nadie se imagine llevar un polaritón en una fibra óptica y que recorra un metro. Eso es absolutamente inconcebible. Pero sí puedes recorrer un micrómetro, que serían, pues eso, tres o cuatro longitudes de onda, para la luz, para lo visible, o para infrarrojo, una longitud de onda. Sí, me parece que con esto Francis ha respondido a una pregunta que acaban de hacer, que era que cómo funcionaría el ordenador de fotones que acabaría con el problema de la temperatura. No estoy muy seguro de qué es eso, pero si era un ordenador de fotones, pues eran fotones en un medio y, por lo tanto, era este tipo de cosas, ¿no? Es un tema muy complejo porque no es nada fácil. O sea, el gran problema de las tecnologías fotónicas en computación es el problema de la escalabilidad, ¿no? Los fotones son muy grandes. O sea, mucha gente piensa, no, es que el fotón tiene que ser una cosa muy pequeña, un fotón es enorme. Un fotón en átomos, pues podemos hablar de 10.000 átomos, de 50.000 átomos. O sea, y tú puedes ahora fabricar transistores que tienen en el canal pues son 9 nanómetros, 7 nanómetros, el récord creo que eran 5 nanómetros, 5 nanómetros, pues son 15 átomos. Entonces, no es competitivo, ¿vale? O sea, trabajar completamente óptico tiene ciertas aplicaciones en las que por diferentes razones te conviene no pasar por un dispositivo optoelectrónico, por ejemplo, el campo de los terahercios, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de los terahercios. En terahercios tú necesitas materiales que los electrones se muevan demasiado rápido. Incluso el grafeno te cuesta trabajo. El grafeno es para el bajo terahercio, para el orden de 1, 2, 3 terahercios. Pero para trabajar, por ejemplo, en 5, 10 terahercios el grafeno no te sirve. Y es el material que los electrones se mueven más rápido. Entonces, necesitas hacer todo completamente óptico. Pero claro, haciéndolo todo completamente óptico tienes que hacer muy poquitas cosas. Un procesamiento extremadamente sencillo. Aplicar 4 reglas básicas, 4 puertas lógicas, el equivalente, una cosa muy sencilla, que nadie se imagine un ordenador completamente óptico de millones, del equivalente a millones de transistores. Eso es absolutamente inconcebible porque además sería enorme, tendría un tamaño enorme y entonces habría muchísimos problemas. En lógica integrada es muy, muy difícil construir esos ordenadores ópticos. Entonces, se habla mucho de ellos y a veces se habla del tema de que pueden ser más rápidos que los ordenadores convencionales, lo que es también falso, o sea, porque no es verdad. En medios materiales, sobre todo en guías de ondas que tienen un tamaño más pequeño que la longitud de onda de la luz, si tú trabajas, por ejemplo, lo más fácil con láser es trabajar en infrarrojo y infrarrojo es el orden de un micrómetro y trabajas en tecnología integrada pues a escalas de nanómetros, 100 nanómetros, 0,1 micras, pues estás trabajando con guías de onda, estás guiando los fotones por un lugar que es 10 veces más pequeño. Esto es exactamente igual que un fonambulista. O sea, tú estás computando, utilizando fonambulistas que se mueven con un cable y que van andando en equilibrio y que ante cualquier pequeña perturbación se caen. Sí, tienen una barra que les ayuda, tienen un mecanismo más o menos que les estabiliza, pero es muy fácil. Y ahora tú tienes que poner una red de miles o decenas de miles de sonambulistas pasando por unos cables a otros y comunicándose información y operando. Eso es muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, no es una línea prometedora. Ordenadores, como los que la gente tiene en la cabeza que es un ordenador completamente óptico. Lo que sí podemos tener son procesadores de propósito específico que hagan una serie de operaciones básicas completamente ópticas y que lo hagan más rápido que las tecnologías autoelectrónicas que tienen dificultades porque cuando acoplas óptica con electrónica pues a veces pierdes eficiencia, pierdes a veces cantidad de señal, tienes una serie de defectos. La transducción, si se puede evitar, se evita. Pero en tecnologías completamente ópticas siempre estamos hablando de cosas muy, muy, muy sencillas. Gracias.